El Ceremi de Gobierno, Andro Mimisa, estuvo en los estudios de Milodón TV y conversó con Luis Conejera. Primero, agradeció y reconoció el apoyo de los brigadistas de CONAF que viajaron a la zona centro-sur de nuestro país para ayudar a combatir los incendios forestales. En segunda instancia, se refirió a la inversión vial en la provincia. Yo quiero hacer un reconocimiento de parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, de todos nosotros, todos los que hoy día estamos en este rol de autoridad, que es transitorio siempre, yo siempre lo digo acá, nadie se viene a quedar de por día, son transitorios. Pero el reconocimiento de la brigada de CONAF, que acaba de regresar desde la zona del siniestro a Puerto Natales para tomar el espacio que les corresponde, primero la valentía de poder ir a acudir en la ayuda de nuestros compatriotas que lo están pasando muy mal, demostraron una vez más la expertise y la preparación que se tiene desde CONAF Magallanes, desde las brigadas, para poder estar siempre alerta, pronto y presto para acudir en la ayuda de los demás. Mi reconocimiento es a todos los hombres y mujeres que fueron, que estuvieron ahí batallando, que lucharon en los momentos más duros del incendio en la zona centro-sur de nuestro país y que hoy día ya los tenemos de vuelta en nuestra región. Vaya nuestro abrazo, nuestro reconocimiento, nuestro cariño de parte del gobierno por el encomiable esfuerzo, y vuelvo a decirlo, la valentía de tener que estar enfrentándose a uno de los incendios más trágicos y más importantes de nuestra historia. Lo que se quemó durante 10, 15 días era lo que sería haber quemado alrededor de 6 años. Ese es el nivel de magnitud, de realidad, con el que te estamos contando hoy día en las zonas afectadas. Muy dramático, la verdad, muy dramático. Inversiones viales, oiga, ¿son 60 mil millones? 60 mil millones de pesos que se están inyectando en mejoras viales en la provincia, en distintos puntos. Entendemos que hay una preocupación del sector turismo y un reclamo constante durante años de las mejoras de los caminos, del mejoramiento también al interior de la comuna de Torres del Paine, porque entendemos que tenemos el principal parque del país que está instalado en esta provincia y hay que tratarlo como tal. Y así es lo que nosotros hemos decidido como gobierno y por eso se están invirtiendo 60 mil millones de pesos. La semana pasada ya estuvo acá la delegada presidencial Luz Bermúdez, acompañado de Romina Álvarez, nuestra delegada provincial, y de la Ceremi de Ayano y Arzún, del MOP, visitando los caminos y los estados de avance. Son 60 mil millones de pesos, la gente lo escucha y es una tonelada de recursos que se están invirtiendo acá en la provincia de Última Esperanza, entendiendo que tenemos que ir en mejora de cada uno de los caminos. Y no solamente por la mejora de los caminos de los turistas, sino porque el gobierno del presidente Gabriel Boric nos ha llamado a que la conectividad vial tiene que ser prioridad. Y sobre todo acá en la región de Magallanes, que somos una zona extrema y que nos tenemos que batir por lo nuestro. Tenemos que tener buenos caminos y buenos niveles de conexión a través de toda nuestra región, entendiendo que somos la única conectividad que tenemos directa, entendiéndonos como isla o como territorio de isla. El Ceremi adelantó que hoy, martes 21 de febrero, se realizará una mesa público-privada de turismo que abordará las problemáticas del sector con las diversas instituciones relacionadas y la inversión en infraestructura vial. Se va a levantar también una mesa público-privada de turismo con los gremios del turismo, pero con CONAF, con Cernatur, con la delegación. Viene vialidad también integrarse a esa mesa para ir dando respuesta a cada uno de los requerimientos porque nosotros entendemos que cuando trabajamos en conjunto, cuando es la sociedad civil, son los empresarios, pero también es el gobierno, el Estado y los municipios los que tienen que estar haciendo estas coordinaciones, vamos a avanzar mejor. Y ese es el llamado que hoy día estamos haciendo como gobierno, es el llamado que se está haciendo a través de la delegación provincial para comenzar a trabajar en esta mesa, que vayamos dando requerimientos o vayamos dando soluciones a cada una de las problemáticas, entendiendo que ya hay una cartera de inversión que está en juego, estos 60.000 millones de pesos que vienen de forma muy rauda y que se necesitaban, seamos claros. Necesitábamos tener un mejoramiento en los distintos caminos que están en la Calda Provincia de Última Esperanza y así lo asumimos en el momento de ingresar al gobierno del presidente Gabriel Boric, y de ahí ya estamos haciendo estos mejoramientos, ya se han visto algunas rutas que están en perfectas condiciones y esperamos poder llegar a todas. Claro, la Cámara de Turismo había llamado la atención por los caminos en malas condiciones en algunos sectores que van hacia el Parque Nacional Torre del Paine y al interior también. Así es, y por eso nos hacemos cargo. Es muy importante que no solamente la Cámara de Turismo, sino todos los gremios vayan haciendo sus requerimientos y vayan estando alerta. Para nosotros es primordial que podamos tener un trabajo en conjunto con todos los sectores productivos, no solamente con el sector productivo del turismo, que por supuesto es muy importante y es primordial para nosotros porque por lo demás es una industria verde que tenemos que seguir potenciando. Puerto Natales y Torre del Paine tienen aspiraciones absolutamente legítimas y porque son reales de ser la capital del turismo quizás latinoamericano, entendiendo de dónde estamos situados y lo hermoso que son los sectores, pero para eso tiene que haber un trabajo en conjunto y nosotros como gobierno liderado por el presidente Gabriel Boric nos hacemos cargo de lo que nos corresponde. Si bien la visita del Ceremi guardaba relación con los trabajos en el vertedero municipal, el vocero de gobierno agregó. Nosotros venimos principalmente a eso, pero no queríamos no pasar por la radio para poder conversar con ustedes algunos minutos y poder llegar hasta todas las casas de la provincia de Última Esperanza, la gente de Puerto Natales, la gente de Torre del Paine que nos pueden estar mirando hasta ahora, que sepan que hay un gobierno en terreno constantemente, que sepan que hay un gobierno preocupado de la clase media con distintas medidas que se están tomando durante el primer semestre del 2023 y que viene un año esperanzador, viene un año con mejoras sustantivas, con derechos sociales que hemos luchado por tanto tiempo y que el gobierno del presidente Gabriel Boric se hace cargo.